Ahora les pasamos a comentar los resultados de los tres partidos restantes de esta sexta fecha del torneo de apertura del fútbol uruguayo de primera división. El lunes de tarde, Boston River y Defensor Sporting empataron 1-1 en el Juan Antonio Lavalleja de Flores. Los goles fueron convertidos por Álvaro López a los 5 minutos para Boston River y Álvaro Chino Navarro a los 75 para Defensor Sporting. El partido comenzó con una presión alta del equipo violeta, pero Boston se la pudo sacar rápidamente de arriba y a los 5 minutos llegó al gol. Luego de eso, Defensor tuvo varias chances de gol, pegó una en el travesaño y todo, pero no la pudo meter y el primer tiempo se fue con victoria para el sastre 1-0. En el segundo tiempo, Defensor intentó, tuvo más chances y buscó por todos lados el empate hasta que los consiguió a los 75. Y luego de eso, sobre el final el sastre tuvo una, que se fue muy cerca del palo derecho de Rossi, pero no pudo concretar y el partido se fue en empate. A la fecha siguió el lunes de noche a las 21.15 cuando Montevideo, City, Torque y Danubio empataron 1-1 en el Parque Viera. Los goles fueron convertidos por Nicolás Rodríguez a los 46 minutos para Danubio, Renzo Orihuela a los 96 para Montevideo y Torque. El partido comenzó con dominio de los franjeados hasta los 12 minutos y luego de ahí el dominio fue para los de Torque, que tuvieron la pelota con su gran juego colectivo. Llegaron al arco, pero en ningún momento pudieron inquietar a la defensa de Danubio, que se acumuló bien las pelotas. En el segundo tiempo pasó lo mismo, Torque atacaba y Danubio se defendía muy bien, estaban manteniendo el 1-0 en el score, pero sobre el final todo Torque se fue arriba. La última jugada fue un córner tirado en el centro, que fue hasta acabecear el arquero Tinaglini. En la segunda jugada de ese córner, Orihuela mete un cabezazo muy bueno que se mete por arriba de Conde para empatar el partido. Empate justo y merecido para Torque, que fue más durante todo el partido y bueno, a Danubio lo deja con el sabor a poco ya que querían ganar el partido y llevarse los 3 puntos. Igual así sigue prendido en la parte alta de la tabla. Cerro Largo le ganó 1-0 a Cerrito de local en el Estadio Olímpico. El primer tiempo fue malo en general, hubo una sola jugada clara que fue de Cerro Largo a los 10 minutos y después no pasó absolutamente nada. En el segundo tiempo Cerro Largo encuentra el gol rápido al minuto de juego, a los 46, y eso cambia la tónica del partido. Se puso a ganar Cerro Largo y luego de eso defendió el resultado para conseguir 3 puntos muy valiosos y su primera victoria en la apertura. Luego de disputados los 8 partidos de esta sexta fecha, la tabla queda de la siguiente manera. Depor 13, Wander 12, Boston y River 11, Liverpool y Danubio 10, Peñarol 8, Plaza y Fénix 7, Nacional, Torque, Rentistas, Cerrito y Albion 6, Defensor y Cerro Largo 5. La próxima fecha que va a ser la séptima se juega de la siguiente manera. Rentistas Peñarol, Nacional, Plaza, Fénix, Cerro Largo, Defensor, River, Danubio, Wander, Deportivo, Maldonado, Torque, Cerrito, Liverpool y Albion, Boston, River. Esto ha sido todo por esta semana y nos reencontramos la próxima con los resultados de la séptima fecha.